Si te has sentido inflamada o con algunas libras de más, esto te va a encantar. Aquí te van mis nena tips. Hoy mi ingrediente estrella es la piña, porque es súper diurética, antiinflamatoria, tiene muchas vitaminas y además es baja en calorías. Entonces la voy a lavar muy, muy bien. La voy a lavar porque voy a utilizar la concha, la cáscara de la piña. Así que debo de lavarla muy, muy bien. La piña contiene vitamina C, B1, B6, ácido cólico y minerales como el sodio, potasio, calcio, magnesio, manganesio y hierro. También ayuda a eliminar líquidos retenidos en el organismo, logra un vientre plano, estimula los riñones y elimina elementos tóxicos. Su alto contenido en fibra calma el hambre, previene el estreñimiento, normaliza la flora intestinal y evita la obesidad. También disminuye el colesterol en sangre, así que reduce el riesgo de enfermedades del corazón. Colocas todas las cáscaras de la piña y los corazones en una olla. La llenas de agua bien purificada y la colocas al fuego a hervir por unos 10 minutitos. Luego lo retiras, lo cuelas y lo colocas en una jarra de cristal. Con esta agua de piña puedes hacer tres cosas. Una, ponerla en la nevera y tomártela como un refresco. La otra, puedes tomártelo calientita con un poquito de canela, que es delicioso, como un té. Y la tercera opción es colocarlo como la base líquida de tu jugo verde, el cual te voy a enseñar a preparar ya mismo. Recuerda, un jugo verde debe tener cinco componentes para que sea muy completo. Primero, verduras o vegetales, fruta, semilla, polvo y base líquida. Aquí te va este tremendo jugo verde, muy diurético y desintoxicante. Vamos a colocar espinacas. ¿Ok? Le voy a poner pepino. Diurético, riquísimo, tiene mucho líquido. Maravilloso. Por supuesto, de fruta le voy a colocar la piña. Le voy a agregar una cucharadita de semillas de chía. Le voy a poner nueces. Cayenne pepper. Y por último, le voy a agregar la base líquida, que va a ser el agua de piña. Especialmente, la base líquida que va a ser el agua de piña. Seguro. El agua de pie. Y la base líquida que va a ser el agua de pie. le podemos colocar unos cubitos de hielo salud porque esto si es salud ay que rico